Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy estamos con Camila Cabral, con nosotros en el estudio, para contarnos un poco de su vida y cómo es que llegó a estudiar lo que está haciendo. Vos actualmente estás estudiando... Sí, estoy en mi primer año de locución y también estoy estudiando comunicación social, las 12 en la ciudad de Rosario, pero ya comunicación social estoy cursando el tercer año. Tercer año de comunicación social, bastante intenso. Sí, hasta ahora me está gustando muchísimo y me estoy encontrando en todo lo que es la rama comunicacional de la vida. ¿Y cómo es que llegaste a dedicarte a estudiar todo esto de la comunicación social? Bueno, yo creo que particularmente porque tengo una personalidad muy activa, que me gusta entablar relaciones con los demás, conocer gente nueva, estar de acá para allá todo el tiempo, interesándome también por los fines comunicativos, de lo que justamente quiero transmitir. Creo que también viene de la mano porque desde el 2010 soy parte de una asociación que se dedica a hacer escuelas de liderazgo y formación a jóvenes de cuarto y quinto año de la secundaria. Entonces, todo el tiempo estamos comunicando ideas, justamente estas escuelas de liderazgo tienen como fin un proyecto social que transforme algo de su entorno. Entonces, está todo el tiempo en juego la formación con la acción, los proyectos sociales, el comunicar mis ideas de la mejor manera para que el otro pueda comprender ese mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, bueno, ahí se me despertó todo lo comunicacional, ya sea también con el estudio de las imágenes, con el diseño gráfico, he hecho cursos también. ¿Cursos? ¿Cursos de qué? Bueno, justamente he hecho un curso de diseño gráfico, también recientemente terminé un curso de lo que se llama lettering, que es algo que está hoy muy en auge, por ahí no lo conocemos bien, pero es un estilo de caligrafía manual que se hace justamente para impactar en la sociedad o en los mensajes, en los folletos o en las publicidades. Entonces, bueno, eso está muy de moda y realmente a mí me gusta mucho todo lo que sea manualidades, caligrafía, entonces, bueno, quise desafiarme, por así decirlo, en ese campo. ¿Tu papá te apoyan en todo esto? ¿Están presentes en todas las cosas que vos haces? Sí, la realidad es que sí. Por ahí, si bien ellos no terminaron una carrera universitaria, siempre me inculcaron el hecho de perseguir mis sueños, de hacer lo que realmente me guste, de estudiar una carrera en la que realmente me pueda hallar, entonces, por ahí, qué sé yo, llega mi papá y me dice, Cami, te averigué este trabajo o esta persona necesita algo para que le saques fotos o le diseñes algún panfleto o algún trabajo, entonces siempre están, te encontré este curso que podés hacer para mejorar en esto, entonces, siempre están en constante apoyo y buscando más sorpresas que yo me pueda explayar, por así decirlo. Vos recién dijiste algo de fotografía, vos te dedicás a la fotografía, estudiaste algo de fotografía. Bueno, he tenido hasta hace dos años aproximadamente un microemprendimiento con una de mis mejores amigas, a las dos nos gusta mucho lo que es la fotografía y la edición de videos, también somos muy buenas en eso porque en las escuelas de liderazgo también hacemos videos semanales en donde hacemos un resumen de lo que fue la sesión anterior, entonces aprendimos mucho tocando manos, o sea, metiendo manos en todo. Entonces, bueno, me pude desarrollar un poco más e hicimos un microemprendimiento de producción de videos y de fotografías, de books para diferentes eventos, ya sea quinceañeras, personas que también han cumplido otros años, eventos de diferentes índoles, digamos, graduaciones, quinto año de la secundaria, así que bueno, todo eso me veo muy interpelada. Otra cosa que también dijiste fue que tus papás te apoyaban en cumplir lo que sea tus sueños y demás. ¿Vos actualmente creés que estás cumpliendo tus sueños? Sí, yo creo que sí. De igual manera algo que yo siempre me gusta recalcar y es el hecho de estar abierta a las posibilidades. Por ahí uno me pregunta, ¿y qué hace un comunicador? O ¿en dónde te ves trabajando el día de mañana? Y la verdad es que lo primero que responde es, todavía no sé, estoy abierta a las posibilidades. O sea, eso es algo, ¿no? Porque si no uno empieza una carrera con un mandato, con un objetivo y eso no permite estar abierto a las sorpresas. Entonces, me gusta siempre encontrarme con la formación que voy a ir recibiendo y a partir de eso definir. Bueno, primero, una pausa comercial y volvemos en cinco. Bueno, bienvenidos. En el día de hoy estamos en este programa y vamos a entrevistar a Aldana Cerioli. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre su vida y los cambios que hubo en ella desde que fue pequeña hasta ahora. Bueno, Aldana, ¿querés contarnos un poco cómo fue tu infancia? Sí, yo nací en la ciudad de Rosario, acá, y cuando era muy chica me fui a vivir a Buenos Aires por familia, cuestiones laborales, y ahora hace dos meses volví acá, a donde yo era. Y contanos un poco cómo fueron tus cambios desde que fuiste de acá para Buenos Aires. Yo era muy chiquita en ese momento, tenía siete años, entonces fue más difícil el tema de la adaptación, estar lejos de la familia, de todo lo conocido. Bueno, que ya en este momento lo puedo vivir de vuelta de otra manera, a pesar de ya haber pasado este cambio de ciudades, puedo estar... es completamente distinto. Ahora lo puedo pensar un poco más, me siento mejor, es una decisión que me pone más feliz. Y contanos un poco acá, ahora que te mudaste, ¿con quién vivís? ¿Viniste con tus papás o viniste sola? No, mis padres y una de mis hermanas quedaron viviendo allá, y yo acá estoy viviendo con una hermana que nunca fue para Buenos Aires, siempre quedo viviendo acá, y ahora yo me vine a vivir con ella. ¿Y cómo es eso de tener a tus padres lejos, y de ser tan joven, y venirte acá sola con tu hermana, cómo estás llevando eso? Y por el momento bien, se hace cada tanto un poco difícil, ¿no? Estar así lejos de con los que convivimos siempre, pero... Pero es lindo también, porque uno los empieza a extrañar, y a querer tener ganas de verlos, cosas que antes te pasaba todo lo contrario. Pero sí, empezar a hacer todas las cosas de la casa, es... es muy distinto. Y bueno, vos hace poco terminaste el colegio, ¿y cómo es ese cambio que hiciste para ahora venir al instituto, estudiar? Yo, sí, hace poco terminé el colegio, y bueno, no me había decidido por absolutamente nada, y bueno, después de un tiempo, después de ver carreras, y un montón de otras cosas, terminé decidiéndome por locución, y me puse a investigar cuáles eran las que estaban acá, y salió esta, que es como, no sé, las más recomendadas, las más reconocidas, y por eso terminé acá un poco. Y contanos un poco, ¿tenés pensado volver a Buenos Aires en algún momento, volver a vivir allá, o pensás quedarte acá fijo? Sí, por el momento, no, quiero quedarme un poco acá, pero no tengo ningún tipo de intención de volver. Ya, la... La sociedad es un poco monstruosa. Bueno, muchas gracias Aldana por darnos tu tiempo, por contarnos un poco de tu vida, y bueno, esto fue todo por hoy, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, estamos acá como todas las semanas con nuestra invitada de hoy, que le vamos a hacer una entrevista, ella es Solange Mosca. ¿Cómo te va Solange? Hola. Espero que estés contenta de estar acá. Vamos a preguntarle algunas cuestiones que nos interesan saber, ya sabemos que no es de Rosario, ¿de dónde sos Solange Mosca? Bueno, yo soy de Corral de Bustos, provincia de Córdoba, queda muy cerquita acá de Rosario, y bueno... ¿Y hace cuánto que vivís acá? ¿Por qué viniste? Bueno, hace ya cuatro años que vine, mi finalidad acá es, bueno, vine a estudiar, así que bueno, arranqué a estudiar y nada, muy cómoda acá, me gusta. Cuatro años ya. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 22 años. ¿Viniste a los 18 cuando terminaste la secundaria, digamos? Sí, exactamente, sí, sí. ¿Y cómo fue esa, supongo que, separación de irte de... ¿Es un pueblo chico allá? En realidad sí es una ciudad, ya es una ciudad, pero sí es mucho más chico que esto. Bueno, la verdad que me costó bastante porque, bueno, no conocía yo en realidad una ciudad. El tema de que no tenía amigos fue para mí todo mucho. El tema del transporte, los edificios y mucha gente, eso me costó mucho. ¿Y a qué viniste a estudiar? Bueno, yo vine a estudiar abogacía, estudié tres años abogacía y bueno, ahora elegí, lo dejé y elegí locución. ¿Y por qué decidiste dejar abogacía? ¿No te convencía? Claro, no me convencía del todo. Igual tengo como ganas de retomar, pero ahora me quiero enfocar en locución. ¿Y cómo fue que cambiaste? ¿Decidiste empezar locución? ¿Qué es lo que te gusta, qué te atraves? Bueno, yo locución siempre lo tuve como una opción primera y bueno, me decidí porque, bueno, me gusta mucho la radio, lo que es todo el aspecto de la comunicación y bueno, siempre quise probar para ver y bueno, este fue el año decisivo. ¿Y alguna vez trabajaste en algún medio? ¿Hiciste algo que tenga que ver con...? No, 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 no. Nunca trabajé en radio. Sí, en la escuela tuve oportunidades de ir a la tele o a la radio a leer. También estuve haciendo una parte de redacción en el periódico escolar, pero solo eso muy básico. Lindo. Y contame, ¿hacés alguna otra cosa acá en Rosario? ¿Trabajás? ¿Te gusta hacer alguna otra actividad? ¿Cómo estás llevando esta vida, bueno, de hace ya cuatro años acá? Sí, trabajo, trabajo como niñera, pero no, no hago nada. Sí, tengo ganas de empezar a hacer algo porque antes de venir a Rosario yo bailaba y bueno, pero no, acá no tuve la oportunidad todavía de empezar algo. ¿Y qué bailabas? Bueno, hice desde chica, bailé muchas danzas. Hice folclore, salsa, tango y por último reggaetón que fue como lo más, lo que más le dediqué, sí. Probaste, se ve que te gusta el lado artístico, a lo mejor algo de todo eso te gusta. Bueno, me alegro. ¿Y estás disfrutando estar en Rosario? ¿Visitás tu pueblo de vez en cuando? ¿Cómo es tu vínculo con tu familia a lo mejor? No sé si tenés familia acá, si todos se quedaron allá. Sí, lo estoy disfrutando mucho, más que todo estos últimos años, porque bueno, yo ya estoy más grande, estoy más canchera en Rosario. Y sí, vuelvo a mi pueblo cada tanto cuando puedo y mis familiares están todos allá, así que ellos también vienen a visitarme algunas veces. Así que bueno, pero muy contenta acá y muy cómoda también. ¿Y a tus amigos de allá de tu ciudad natal, los ves de vez en cuando? ¿Cuándo vas? ¿Se encuentran? ¿Vienen? ¿Alguno hay alguno que haya venido acá a Rosario también como vos? ¿Por qué Rosario aparte? Porque a lo mejor me decís que es una ciudad de Córdoba, te quedaba más cerca Rosario, no te gustaba Córdoba, ¿qué pasó ahí? Claro, sí, mis amigos están allá, sí han venido conmigo algunas, pero se volvieron y sí, elegimos Rosario básicamente por la distancia, también porque teníamos conocidos, hay más gente de Corral acá en Rosario y bueno, Córdoba nos queda muy lejos y por ahí es más grande la ciudad, entonces como que también para que los que recién empezamos es como medio chocante. ¿Y te pudiste hacer amigos rosarinos aparte de...? ¿Cómo te caemos los rosarinos? ¿Qué opinión tenés de nosotros? ¿Cómo le tratamos tu llegada? La verdad que sí, me hice compañeros de la facultad, sí, amigos y la verdad que sí, yo los tenía como de otra manera, pero no, me di cuenta que no todos son iguales, pero sí, está muy buena onda, siempre se han adaptado a mí, yo me he adaptado a ellos, así que fue muy buena, una cálida amistad digamos la que hice. Bueno, me alegro, me alegro que estés disfrutando nuestra ciudad, nosotros disfrutamos mucho de tu presencia, espero que te hayas sentido cómoda con nosotros acá, bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias.